no van a creer señores lo que bryan yo sé después de haberle hecho eso a rachel ramírez allá en romana hizo después de eso su vida cotidiana todo lo que hizo normal señora lo que hay en la cabeza de su muchacho no tiene no no hay no hay manera de explicar él explicó detalle por detalle todo como pasó como lo planeó y ella él le puso de carnada el celular y ella fue parece sin conocerlo porque lo conoció en la red y él le dijo te voy a regalar un último álbum venga a buscarlo a romana hablaron en facebook y al otro día ya fue para allá ya ustedes saben dice que el domingo 7 ella de julio ellos hablaron por las redes sociales y él les prometió lo que le iba a dar no el teléfono el último alfón creo que era y los 25 mil pesos al otro día ya fue de allá de igüe hacia romana en la parada de de igüe romana el pase la bus que un motoconcho en un motor la lleva a su casa le dice mira lo que yo te prometí está en el segundo piso ella sube pasan 15 minutos ya comienza a inquietarse y dice pues tú es bulto todo porque este muchacho lo que me está mareando con esto y esto y esto y esto mareo mareo él le da una laptop una computadora le dice mira toma esta computadora para entrar a tus redes sociales ahí para que a lo que llega lo que yo te prometí 15 minutos después ella tener la computadora él con un hierro pesado ahí le dio ahí dice que después de eso él tomó un un cable de teléfono no hace falta explicarlo agarre este cable de teléfono ya ustedes saben como el que no quiere la cosa y como que no había hecho nada se va y se compra unos sacos una funda negra y una cosa lo entra ahí y se la lleva a la carretera al kilómetro 10 de la carretera michez pedro sánchez y ahí en un lo cubre con hoja de plátano con cosa como para ella y en un cajón de cisneros lo tira y te sabe como para qué se confundiera y después de eso fíjense miren lo bonito como que no quiere la cosa y se va para creo que fue a la casa de su novia así en igual se va a la casa de su novia y le cuenta todo por eso es una segunda persona metida en este caso porque la van a jalar a ella porque ella pasa a ser cómplice básicamente porque el joven brian joseph guerrero alias daniel se lo cuenta a su novia el deber de ella era en ese preciso momento y hacer el reporte y denunciarlo ahora no sabemos si ella lo hizo no sabemos qué pasó ahí pero en caso de que no lo haya hecho hay un bobo con ella él se lo cuenta y al otro día se va a infotec me parece que trabajaba así en infotec y ahí en el instituto nacional de formación técnica técnico no técnico profesional entonces ahí él era cajero haga como que no había hecho nada fue 80 mil pesos y se lo lleva o sea lo cogió sin permiso se lo amplió intérprete me usted se va a pasear para la zona monumental la calle en santiago de turista a gozarse se 80 mil pesos allá le echan mano allá fue que lo detuvieron ayer comienza a decir si todo lo que hizo pero se le hacía difícil a las autoridades porque lo escondió también y luego lo que tuvo que ir con ellos entonces ahí fue donde ya encontraron a ellos berlín racher ramírez todo por una mucha cuenta familia con esto sobre todo si usted no conoce a la persona emani conociéndola y sea muy inteligente si usted le va a hacer una vuelta así vayan con alguien no vaya sola bebé no vaya sola y además no lo crean lamentablemente a mí no me ven los jóvenes y yo hago bien y que yo hago mucho vídeo de ella el link de santiago matías de este youtube de esto buscando la forma de conectar con lo porque yo llevo un buen mensaje a la juventud pero no no hay forma porque que lo que el contenido que yo hago a ello le irrita yo le da de soledad no no hay manera humana pública que un muchacho joven me vea a mí más de 30 no porque el muchacho tú no lo puede educar tú no lo puede aconsejar tú no le puedes recomendar cosas tú no puedes prevenir no y es fácil pero se me hace difícil a mí con los mismos adultos que para yo venderle un vídeo tiene que ser una cosa para que ellos me puedan compartir un vídeo eso tiene que ser una cosa de y yo le agradezco mucho yo tengo un público fiel ahí que siempre me ayuda con los videíto y saben que el mensaje bueno y se vuelve tú tiene que llegar porque tienen hijos pero miren muy fácil entonces si ojalá que me esté viendo algún joven y a lo mismo padre pretende atención a eso a los muchachos jóvenes no se lleven de que cualquier persona ven en la red y le diga te voy a regalar una motora te voy a regalar 30 mil pesos te voy a regalar la gente nos regala ni un x malito nada de si en el otro vídeo quien acepta regalo pierde derecho tenga cuidado además no se mete ningún tipo de negociaciones que voy a hacer esto y tú me da aquello si usted no conoce a la persona porque es un bobo miren cómo cayó esa muchachita de 17 años así como nada porque cada cabeza es un mundo y cada mundo diferente el mundo de ese muchacho nada más lo conocía y imagínense trabajaba en un instituto quizá daba la imagen de ser un muchachito de todo inofensivo esta gente que son no sé yo no sé yo no sé usted puede alimentar este comentario con su humilde opinión feliz domingo familia llegamos ya el domingo y en un ratito tenemos más detalle de todo lo que está aconteciendo en un domingo agitado